Él es mi Paz, Él es mi Paz ¿Cuánto lo sabe? Él es mi Paz, Él ha roto toda mi cadena Él es mi Paz, Él es mi Paz Él es mi Paz Él es mi Paz, Él es mi Paz Él es mi Paz, Él es mi Paz 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 mi paz mi paz he hecho toda mi ansiedad sobre él él cuidará de mí él es mi paz él es mi paz ¿cuántos dicen amén? y las 1 a un colín ¡Gloria!